Música Mi familia, mi marido que trabaja, tengo alquileres, o sea, tengo otras entradas. Esto era más para salir y encontrar algo que hacer yo, que tengo mi familia, mis chicos que me contaban mucho. Y bueno, pero me va bien, me ayuda, ayuda porque es un complemento, una ayuda a los familiares. ¿Es una terapia? Es una terapia, exactamente. ¿Y qué piensas? ¿Cuándo celebrás, cuando haces, cuando combinas colores? Y siempre pienso que le gusta a la gente, que me gusta cuando le separan y me admiran, y le gusta que lindo, que trabajo, que hace todo sola, que se den cuenta que no es algo comprado, que es algo hecho por mí, que valoran eso, eso me gusta. ¿Qué le sumó a su vida y se acabó de crecer? Sí, le sumó vida justamente, porque yo necesito a través de los años, yo soy una mujer madura y a veces uno se va quedando, que los problemas, que las casas, que esto es el contrario, ¿no? Me da más vida salir a ver, ver la gente, me encanta. Yo no quiero tener un local todo. Hasta mi marido me dijo, no, no luches, yo lucho. Yo tengo una motito que está ahí enfrente, estacionada justamente, y yo con eso me manejo a cargo de mi mercadería y estoy feliz. Así que la autentita, tiene todo Peralta, sí. Fue una buena idea. Exactamente. Creo que hasta ahora lo mejor me hace y hago algo que es terapeuta y es para mí y para la gente, que me encanta que me valoren eso. ¿Y un concepto que hasta ahora no se anima? Es que se animen, porque justamente ahora están animando todo. Generalmente la gente salió a la calle, pareja, solos, mujeres se inesperizaron, se sienten inútiles. Y eso me gusta, me gusta todo lo que está pasando y que cada vez somos más. Y es lindo, cuando hay competencia más lindo todavía, porque cada uno hace... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!